La presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia, Luisa García Cruz, aseguró que la decisión del gobernador del estado de reformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca fue oportuna ya que con ello se eliminarán las prácticas corruptas que los integrantes de la sección 22 mantenían en dicha institución. Nos parece muy buena decisión, esto es alentador para nosotros como padres porque es un gran respaldo para nosotros y sobre todo para la niñez oaxaqueña y pues ahora sí que estamos agradecidos con esta situación pero ahora necesitamos esperar un poco para que se dé la aplicación porque ahorita pues es el primer paso que ya se dio pero pues ahora sí que aplaudimos la decisión del señor gobernador. Ante la advertencia hecha por el Magisterio de suspender el inicio del nuevo ciclo escolar por la reforma al IEPO, García Cruz detalló que los padres de familia procederán por la vía jurídica para impedir dicha acción. No vamos a hacer lo mismo que hacen ellos porque los padres no quieren ese tipo de acciones entonces utilizaríamos nosotros los medios legales porque si de hecho sabemos de que su intención es no regresar a dar clases entonces va a ser un poco difícil que ellos cedan pero ellos deben de tomarlo con toda madurez que están en decadencia ya. Así es, vamos a iniciar un proceso legal en cuanto a esta situación, en cuanto ellos confirmen de que no van a regresar a clases pues entonces nosotros usaríamos los medios legales, así es. Para finalizar la presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia llamó a los profesores a evitar la violencia asimismo pidió que regresen a las aulas en tiempo y forma por el bien de los niños. Pues primero un llamado al Magisterio pues de que debe de tomar en cuenta más que a los niños y verdaderamente dentro de las aulas defender lo que es el derecho a la educación y no causando desorden. Eso es lo único que queremos, creo que no se trata de pelearnos o conflictuarnos más, sino buscar la solución correcta y creo que lo mejor es el diálogo, que ellos pues vean que en su momento tuvieron su apogeo, pero ahora ya no. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.